Estuvimos escuchando a los distintos actores, no sólo en esta etapa, sino desde la creación. Llámese Héctor Terzi, Humberto Pulvirenti, y bueno, gente de la cooperativa afiliada al partido, y los secretarios y quienes querían opinar, lo hicieron, fue una reunión extensa, y quedamos en la elaboración de la resolución que finalmente la estamos tratando hoy. Sí, pero conceptualmente lo que hacemos es exhortar al diálogo, el radicalismo por naturaleza es un partido de diálogo, de consenso, y apuntamos a eso. Y en definitiva, la posición dividida es no estar de acuerdo con la aprobación de esta ordenanza que está hoy en tratamiento en el Consejo de Representantes. Se ha decidido por mayoría esto, digamos. Claro, por eso decía que no hubo unanimidad, no hay unanimidad a la postura, pero creo que es lo democrático de este partido, ¿no? Por mayoría se fija esta posición, y bueno, y nos ofrecemos incluso acompañar en todo lo que podemos para solucionar este conflicto, como partido, como dirigentes políticos, mediar si hace falta, si podemos ser útiles para que en definitiva el perjuicio no sea para el vecino, que es a quienes debemos defender, todos quienes tenemos alguna responsabilidad política o institucional. Puede haber marcha atrás, digo, hay una decisión firme del Ejecutivo, ¿ustedes plantean una instancia de diálogo de alguna manera? Nosotros creemos que sí, creemos que ya yendo a lo estrictamente técnico de la decisión, el intendente a través de sus directores tiene la mayoría como para asumir el manejo y el gerenciamiento de la institución de Carlos Paz Gas, así que me parece que esa sería la vía de solución que haría que no se judicialice un tema que va a traer aparejado indudablemente el corte o las obras que hacen falta para seguir proveyendo de gas a los 15, 16 barrios que hoy le está faltando. ¿Qué van a hacer de orden adelantido? Ya con esta postura en concreto, digamos, ¿hay alguna acción que tienen pensado como partido, como UCR? Bueno, lo que te decía, tratar de ser parte de este diálogo político, también de instrumentar la postura o llevarla al Consejo de Partidos Políticos que está en formación, donde ya este comité de circuitos ha nombrado a sus representantes, y creo que a la brevedad el intendente a través de la secretaría correspondiente que va a convocar a los partidos políticos, va a ser un ámbito de discusión de este y de muchos otros temas que consideramos importantes.